En este momento regresamos de nueva cuenta con Ricardo Vitela, que nos tiene una actualización de este cierre ahí en Luis Cabrera y Periférico. Ricardo, adelante. Gracias, Paco. Bueno, pues ya hubo un entendimiento por parte de las autoridades de esta alcaldía, Magdalena Contreras, con los trabajadores de limpia de esta alcaldía. Y ya, buenas noticias, ya reabren la vialidad, retiran los camiones que estaban bloqueando esta principal avenida que desemboca hacia el periférico. Ya ambos sentidos se encuentran liberados, ya empieza a circular el transporte pesado, los vehículos particulares, también en dirección hacia la Glorieta de San Jerónimo, al periférico sur, hasta la zona del periférico norte. Ya podrán utilizarlos sin ningún problema. Esos sí van a encontrar algunos remanentes que quedaron a consecuencia de este bloqueo. Los trabajadores ya están ingresando a sus instalaciones y prácticamente, pues bueno, ellos nada más darán algunos días, Paco, para ver si en esta reunión que tengan, y si les van a cumplir su pliego petitorio en caso de que sea negativo, pues ellos volverán a salir a las calles y volverán a cerrar, pero ahora sí dicen que se irán hacia el periférico. Pero mientras tanto, ahorita se ponen a trabajar, no hay ningún problema, abren la vialidad y todo se normaliza en este punto de Luis Cabrera, casi con el periférico sur, aquí en esta alcaldía de Magdalena Contreras, Paco. Pues qué buena noticia, mi querido Ricardo, porque ya se está empezando a poner sabroso el tráfico y más a esta hora en la Ciudad de México. Sí, muy temprano, imagínate quienes salen con una hora o dos horas con anticipación para sus trabajos y encontrarse a temprana hora este problema, pues sí está difícil. Pero ya, buenas noticias, tranquilícense, tomen su cafecito y aún así que salgan con tiempo, ya podrán circular en este punto que les he referido. Muy bien, Ricardo, gracias. Un abrazo, Paco. Seguimos pendientes.